Evangelio de hoy, miércoles 9 de febrero de 2022. Primera lectura. Lectura del primer libro de los reyes. Capítulo 10. Versículos del 1 al 10. En aquellos días, la reina de Saba oyó la fama de Salomón y fue a desafiarle con enigmas. Llegó a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes y oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le propuso todo lo que pensaba. Salomón resolvió todas sus consultas. No hubo una cuestión tan oscura que el rey no pudiera resolver. Cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón, la casa que había construido, los manjares de su mesa, toda la corte sentada a la mesa, los camareros con sus uniformes sirviendo, las bebidas, los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor, se quedó asombrada y dijo al rey. Es verdad lo que me contaron en mi país de ti y tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que he venido y lo veo con mis propios ojos, resulta que no me habían dicho ni la mitad. En sabiduría y riqueza superas todo lo que yo había oído. Dichosa tu gente, dichosos los cortesanos que están siempre en tu presencia, aprendiendo de tu sabiduría. Bendito sea el Señor, tu Dios, que por el amor eterno que tiene a Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha nombrado rey para que gobiernes con justicia. La reina regaló al rey cuatro mil kilos de oro, gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca llegaron tantos perfumes como los que la reina de Saba regaló al Rey Salomón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. La boca del justo expone la sabiduría. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Su lengua explica el derecho, porque llevan el corazón y la ley de su Dios, y sus pasos no vacilan. La boca del justo expone la sabiduría. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. La boca del justo expone la sabiduría. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 7. Versículos del 14 al 23. En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró a la casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, Tan torpes sois también vosotros. No comprendéis. Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declaraba apuros todos los alimentos. Y siguió. Lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos. Las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, tú eres nuestro creador y ves el interior de cada uno de nosotros. Puedes leer nuestros pensamientos y conocer los deseos de nuestro corazón. Tú sabes que esos pensamientos y deseos no siempre son buenos. En muchas ocasiones son oscuros, duros, sucios. Señor, tú también eres nuestro Padre. Extiende tu mano desde la cruz y cura nuestro corazón. Ilumínalo con la luz de tu mirada. Suavízalo con el bálsamo de tu misericordia. Límpialo con la sangre de tu costado. Oh María, Virgen Purísima, como buena madre, enséñanos a vivir con un corazón como el tuyo. Dios, Padre nuestro, infunde en nuestro corazón el soplo de tu amor, que lo purifique de todo mal y lo fortalezca para amar. Querida y amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. Un corazón lleno de amor vuelve al cuerpo brillante y un corazón malo lo hace oscuro. Del contraste luz-oscuridad depende nuestro juicio sobre las cosas como también lo demuestra el hecho de que un corazón de piedra, pegado a un tesoro de la tierra, a un tesoro egoísta, que puede también convertirse en un tesoro del odio, vienen las guerras. Todos estos pedazos del corazón que están hechos de piedra, el Señor los hace humanos, con aquella quietud, con aquella ansia buena de ir hacia adelante, buscándolo a Él y dejándose buscar por Él. Amados hermanos, pidamos que el Señor nos cambie el corazón y así nos salvará, nos protegerá de los tesoros que no nos ayuden en el encuentro con Él, en el servicio con los demás y también nos dará luz para ver y juzgar de acuerdo con el verdadero tesoro, su verdad. Que el Señor, amados hermanos, nos cambie el corazón para buscar el verdadero tesoro y así convertirnos en personas luminosas y no ser personas en tinieblas. Acojamos pues la invitación de Cristo para cultivar en nuestra vida un corazón puro. Aprendamos a perdonar, a olvidar las ofensas, aprendamos la grande y difícil lección de pedir perdón a Dios y al prójimo. Es un buen momento para sembrar la semilla de las buenas palabras en nuestras conversaciones, porque esas palabras, como lo dice Cristo, demostrarán qué hay en nuestro corazón. Hoy en mis conversaciones hablaré de lo bueno que conozco y callaré lo malo. Amado Señor Jesús, tenemos que reconocer que a veces nos da pena que tú veas nuestro corazón, pero también sabemos que tú puedes cambiarlo. Te pedimos Señor que con tu amor y tu misericordia lo purifiques y lo renueves, lo cambies por uno como el tuyo para que pueda amar de un modo nuevo, como tú nos amas a nosotros. Bendito sean los puros de corazón, tú has dicho, amado Maestro. Por eso, hoy nos preguntas qué sale de nuestro corazón. Si nos ven como personas con buen corazón, perdonadores, compasivos, de corazón grande. Señor, moldea nuestro corazón hasta que llegues a formarlo. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las Oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.